Me creería si te digo que este árbol tiene más de 250 años. Sí, nos lo encontramos en Carlo Vivari, en la República Checa. Es originario de toda Europa, lo encontramos desde el norte de España hasta Finlandia, lo encontramos en Italia, lo encontramos en Rumania, en Hungría, República Checa, casi llegando hasta Grecia. Es un árbol caucifolio. Este tiene un color púrpura, rojizo y tiene un tallo increíblemente grande. Es un ejemplar espectacular. Llegan a medir hasta 45 metros de altura y con diámetros hasta de más de 30 metros. Es el Fago Silvática o la Haya Europea. Muy utilizado en toda Europa para reforestaciones, muy utilizado incluso en Sudamérica, los hemos visto en Chile, los hemos visto en Argentina, muy usados, son espectaculares, son gigantescos, tienen un color de follaje increíble. Y hoy en Árboles por el Mundo te lo presentamos. Pásale este video a tu amiga o amigo que le gusten los árboles, que mire los árboles, que vea la vegetación de las ciudades que visita y dinos con qué nombre lo conoces, cómo lo conoces, dónde lo has visto y comenta en este video. Miren nada más qué vista tan espectacular. Es para sentarse bajo este árbol y tomar un café. Gracias.